Más allá, digamos, de que nuestro partido forme parte de la coalición gobernante, en este caso, en este tema de los recursos, como lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de hacer uso de la palabra en esta sesión, he manifestado que cada peso que le correspondan a los vecinos debe ser utilizado en favor y en beneficio de ellos. Como también se lo he dicho, que hay que decirle, como opositor, hay que decirle al gobernador de la provincia que también distribuya como coparticipación los ingresos brutos en favor de los municipios. Es una de las mayores recaudaciones impositivas que tiene la provincia y no nos coparticipa, no nos da un peso. Así, este ejemplo, esta lucha entre el gobierno provincial, el ejecutivo del gobierno provincial, los legisladores provinciales y los intendentes y los ediles de cada municipio, por defender los recursos, él vea que el federalismo también debe practicarse dentro de la provincia, que es extraordinaria recaudación impositiva que tenemos por ingreso bruto, la distribuye también los coparticipos con los municipios.